El tiempo gira y no dejo de soñar Pasan los años y queda la verdad Yo no quiero para ustedes que sean una generación más de jóvenes que están detrás de la palabra y la ilusión Yo los quiero muchachos, muchachos que construyen, que hacen historia porque la trajinan con su esfuerzo, la viven en sus principios, la realizan en su vida En mí está la fuerza, en mí está el orgullo Ahora más que nunca yo soy PTC Unidos todos juntos Familia de peruanos Orgullosos de lo nuestro Yo soy PTC Y siento su luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!